Nueva Vaina Heavy Hitter DJ Skull Cuídese 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 Cuando yo soy loquísimo Cuando yo soy loquísimo Lo, lo, pe, pe, pe They wanna know They wanna know They wanna know They wanna know Tua, tua, tua Tua, tua, tua Dale al meneo que lo que es 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 Dale al meneo que lo que es